Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mandy Sánchez y el día de hoy me encuentro en una tienda muy particular y muy especial en donde todo lo que tú compres será en beneficio de una buena causa. Acompáñame a descubrir de qué te estoy hablando. Ya me encuentro con Sandra, quien es una activista gatuna, además de que, pues, es directora general de una asociación muy particular. Cuéntame, Sandra, más o menos, ¿qué vamos a descubrir hoy? Pues, bueno, nosotros tenemos una asociación llamada Gaticos AC, nos dedicamos a resguardar y proteger gatitos en condiciones vulnerables, lastimados o en calle. Y nosotros nos encargamos de mejorar su vida, dar la atención veterinaria y encontrar familia para ellos. De hecho, este es uno de los gatitos que hemos rescatado. Cabe señalar que esta es una asociación sin fines de lucro, por lo tanto, pues, ¿cómo es que ustedes logran mantener este albergue? Justamente con esta tienda. Nosotros hace poco más de un año decidimos abrir esta tienda Gaticos, en donde encuentran productos para gatos y cat lovers. Y el 100% de lo recaudado nos ayuda a mantener en funcionamiento el albergue que tenemos. Tenemos desde rascadores, transportadoras, pecheras, corbatas, muchos juguetes para gatitos, leche para los gatitos huérfanos que se llegan a encontrar. Tenemos premios, alimentos, camas, también si no tienen como tal gatitos pero les gustan los gatos, tenemos también tazas en forma de patita de gatito, tenemos collares, tenemos croquetas, aretes. Tenemos una infinidad de productos tanto para ellos como para la gente que le gustan los gatitos y que desea apoyar nuestra causa. Lo principal es, pues, darle refugio, obviamente no dejarlo en la calle, dar la atención veterinaria y va a necesitar alimento. Si son muy bebés, pues van a necesitar fórmula, leche para gatitos bebés. Y aquí tenemos también areneros, platitos, arena, que es lo esencial para cuando adoptan un gato. Si yo quiero ayudarte de otra manera y a lo mejor no tengo el dinero para venir y comprar algo, pero tengo el tiempo de hacer un voluntariado, ¿a dónde puedo acudir? Pueden seguirnos en la página de Facebook Gaticos Hace León. Ahí nos pueden mandar un mensaje, le pasamos los requisitos que se necesita para hacer voluntariado, los horarios en que pueden ir y la dirección del refugio para que puedan apoyarnos ahí con los gatitos. Y bueno, ya lo saben, sin duda actualmente en León y en todo México hay una gran cantidad de animalitos en situación de calle. Compra, no adoptes y qué mejor lugar que adoptar que aquí en Gaticos.